Vale, el rey Saiyajin es... ¿Quién? ¡Uh! ¡Salita Aorus! ¡Derrota a Nappa! Vale, vamos a probar. Ah, me voy con Vegeta. Vale, esta misión creo que no estaba en el otro. Tengo que defender a Vegeta. Parece que mi poder no estaba necesitado. ¿Cómo estás? ¡Has hecho ahora! No te vienes a saber, Hef. El divertido es solo lo que ha hecho, Hef-Squeak. Ops, ha ido. ¡Qué cabrón Nappa! Vale, se ha abierto una puerta. Vale, por allí. Al menos te indica dónde está la puerta, porque... ¡Hostia, Andago no se lo ves uno! Encontrar la puerta era jodido, eh. A ver, se ve que... Vamos a estar persiguiendo a Nappa todo el rato. Vale, aquí es un combate contra Raditz. A ver... No ha pasado aquí, tío. No ha pasado. Eh... Y Piccolo, ¿qué hace aquí? A lo mejor esto te ayudo. No, no quiero que me ayudes. No, realmente no sé si tengo que volver a la misma zona. Vale, se ha abierto otro portal. Por acá. No, no. No, no es un granito. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Joder, otra vez ha huido, en serio Y este también ha huido Está aquí Tenshinhan Pues usa un poco de Miki, no, no hace falta Vale, se ha abierto un último portal Ah, me ha pasado aquí Vale, Napa se levanta Otra vez se vuelve a ir No, 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 no Uff Un simio, tío Buah Buah Yo no sé si Bellita va a aguantar, eh Vale, le he cogido el rabo Toma No sé si Bellita va a aguantar, eh Bueno, no está siendo muy difícil Lo que pasa es que tengo que atacar al simio así Ah, esto me lo ha comido Toma, vale Perfecto Bueno, no he visto el kit, el traje de Kaito que me han dado Perfecto Gorro de Chao Golpe de meteoros Muy bien Muy bien Lo he dejado aquí Vale Vale Sobre dientes Saiyajin Derrota a todos los enemigos Vale, vamos allá Yo soy de hacer las misiones solos porque siempre dan más puntos Hombre, habrá misiones ya que obviamente hacerlo solo ya será una locura Pero las primeras no suelen ser muy difíciles Bardock ¿Dócil? No, está Krillin ahí Not bad at all Oh, now it's getting fun No, ahora es malo No, lo haré No, lo haré Lo haré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder, que no he encontrado nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, se acabó Vale, nos han dado un ataque nuevo Pero es de tipo físico, no me interesa A ver, no sé si quedará alguna misión ya Sí, explotar y combinar Derrota a Gran Mono Vegita Vale, vamos a intentarlo, a ver Sí, básicamente estamos haciendo misiones Antes de seguir, mi idea es hacer todas las misiones Y luego intentar el modo historia Y si en el modo historia veo que necesito muchísimo más nivel Pues directamente Ya salto a... Corto el vídeo y me pongo a entrenar ¿Qué? ¿Nos haces? Vamos a Josh ¿En qué rumores? ¿De acuerdo? Vale, una bolita de energía No me gusta mucho, pero para el que falla mucho Ahora acerta 19 golpes Más o menos Ya le he pillado el truco al juego Vale Ahora ya es Finiquitar el personaje Vale, vamos a ir entrando en los sitios Vamos contra Raditz Uh, me has quedado Se la he vuelto Vale Un Sniper más o menos Vale, Raditz fuera Vale, fuera Vale Supongo que hay que volver por donde he metido Vale, los portales se deshabilitan Una vez lo has consumido Así que Una vez te has pasado lo de dentro Así que va a ser más fácil No, no Precisamente no he dicho lo que decía en inglés Ahora sí que ha dicho lo que ha dicho Lo que ha dicho en el subtitulo Eso tampoco Coincide Vale, eso sí La mitad de las personas están bien Vamos a ver si con esto podemos acabar con los dos No creo Vaya, no le he dado a ninguno Necesito ataques precisos Vale, fuera Vale, salimos de aquí Vale No sé si que Vale Vale No, transformate en un monito Están Están utilizando mucho lo del mono, eh No, no, no Voy a ver esto Tiene otra barra de vida Oh, qué horror Vale, me ha quitado la resistencia aquí Hijo de puta No, me voy a alejar No, me voy a alejar Vale, me voy a ir Vale, uff, justo Uff ¡Gracias! Vale, es la última barra ¡Uf! ¡Ojo de puta! ¡Casi me da! Vale ¡Qué cabrón! Ahora no uso el grito Vale, ya decía yo ¡Bien! ¡No! 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 Ah, cabrón me ha dado. No va a acabar, no voy a acabar con este. Uh, cabrón. No quita mucho tampoco, eh. Ah, se me ha quedado a pillar otra vez. Algo pasa, eh. Cerrar programa. Ay, otra vez. Casi cuando estaba terminando la misión. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Esta misión, no la voy a sacar de nuevo porque si no otra vez a tragarse otra vez todos los minutos. Así que nada, el próximo día ya empezaremos con la misión hecha. Ya, vale. Y no sé, no sé por qué se queda pillado. Ya es la segunda vez que me da error. No sé si es un error de Dragon Ball con Windows 10. Y cuando estés, cuando estás ya jugando una hora y pico, sí, qué sé, no, no lo sé, no lo sé. O si es un error de la tarjeta gráfica, también podría ser un error de la tarjeta gráfica. Probaré actualizarlos a ver qué pasa. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Espero que os esté gustando. Si os ha gustado darle like, suscribiros al canal y, venga, nos vemos, volvemos mañana con más Dragon Ball Xenoverse. Venga, hasta luego. Hasta luego.